No, no, la verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es súper importante, es un proyecto pues muy importante para todos, personalmente un gran reto y que sí me tiene muy nerviosa la verdad y muy emocionada también y ya pues impaciente que puedan ver, pues ahora sí que está puesta en escena y pues gracias nuevamente por estar aquí. Dicen que es el amor al arte porque dicen que no, a veces en el teatro no se gana tanto. Sí, definitivamente no es un secreto que el teatro es a lo mejor lo menos remunerado de lo que podríamos hacer, tanto cine o televisión, campañas o otras cosas, pero creo que es verdaderamente en donde uno abraza lo que es un personaje, en donde cada televisión te reta, en donde te pruebas también como actor o como actriz, entonces yo creo que el teatro definitivamente para un actor pues es un regalo. Oye, y te vas a dar un descanso después de grabar este Corona de Lágrimas 2 y regresas al teatro y... Pues la verdad sí, creo que se los conté a algunos de ustedes que sí, después de grabaciones de muchos meses y de un personaje que fue realmente agotador de llorar todas las escenas y sí me quería dar un tiempo, pero bueno, llegó a mis manos este texto, este proyecto y creo que proyectos así pues no siempre pasan, igual podría haber dicho no, entro más adelante, entro más adelante o rechazarlo o no hacerlo, pero creo que también es parte de asumir retos y de tomar el toro por los cuernos y sí, definitivamente esperamos un poquito porque también yo tenía unos viajes planeados, Dalila pues está en una serie también, Fabiola está en proyecto, entonces realmente ha sido complicado juntar los tiempos de las tres, pero también creo que eso es un plus, el poder ya, esta nueva manera de hacer teatro que es alternante, te da como persona y como actor la oportunidad de hacer otras cosas y de también tener tiempo para, pues para ti, para tu vida y que el público tenga esta oportunidad de ver a lo mejor el mismo texto, pero con diferentes actrices, también es bien rico que puedan verlo personificado por distintas actrices. Tiempo de enamorarte, Jeralín, tiempo de enamorarte también. ¿Aquí tú qué? No, pero también lo comentaba, porque eres muy privada. El ejemplo a tus hijas, que es mejor que lo vean de ti, ¿no? De que tú predicas por el ejemplo y por tus hijas. No, pero también lo comentaba, porque eres muy privada. El ejemplo a tus hijas, que es mejor que lo vean de ti, ¿no? De que tú predicas por el ejemplo y por tus hijas. Al fin de cuentas, están educadas de una manera distinta, como te educaron a ti. Pues, bueno, a ver, a mí me educaron también con la firme propuesta, o sea, de que hay que trabajar y que hay que ser autosuficiente. Y, o sea, yo he visto a mi madre trabajar durante toda la vida. O sea, también eso es parte, yo amo mi trabajo, lo disfruto muchísimo y mis hijas lo ven. Ven cómo voy a trabajar contenta y cómo estudio y cómo, de hecho, en este personaje saben lo nerviosa que estoy. Y me ven estudiando todo el tiempo y mirando se saben los primeros textos ya. Y quieren venir a verla y yo les digo, todavía estoy pensando si van a poder venir a verlas, porque es una obra muy divertida, pero hay una que otra cosa, pues, jocosa también, que estoy pensando si van a poder venir a verla o no. Pero, sí, para mí es bien importante, ¿no?, que eso, que predicar con el ejemplo y que vean en mí a una mujer que es autosuficiente, que es valiente, que ama lo que hace, que tiene errores también, para que ellas aprendan y, bueno, forjen también su propio camino. Entiendan que en mi vida han pasado tantas cosas públicas que trato de atesorarlo muchísimo más y de cuidar mucho más ese aspecto. Entonces, yo sé que poco a poco lo van respetando un poco más y yo se los pido con todo el amor y el cariño y el respeto del mundo que trato, de trato de no hacerlo. De repente, pues, sí, uno, pues, es humano y se le salen cosas y, bueno, pasa, pero, pero sí, no, no me gusta como ahondar en ese tema porque no, creo que no es necesario, la verdad. Pero sí, tipo, lucro que puro guapo, ¿eh?, no con ni un feo. Muchas gracias, chicas. ¿Y a qué te referías con eso? Yo, definitivamente, pues, soy una mujer que ya tiene hijos, hijas, que es independiente, no necesito, o sea, ya me casé, ya me divorcié, ya, o sea, yo lo que quiero es un hombre al lado que sea mi compañero con el cual crecer, que me tome de la mano, que nos tomemos de la mano y hagamos proyectos juntos de vida, ¿no?, y que definitivamente, pues, se sepa que, claro, que no soy una mujer. Oye, para nosotros, las mamás, es un poco más difícil, de repente, ventilar nuestras relaciones también, para los hombres, traigo, hablando de que en este tema, es más difícil para nosotros, las mamás, de repente, también, a diferencia de los hombres, a los hombres se les dé con más facilidad, ventilar una relación de inmediato, a nosotros no, también por el tema de nuestros hijos. A ti, en este caso, es complicado hablar a lo mejor de Alejandro o de alguien más por el tema de tus hijos. Pues no complicado, sino que ya es algo que, es complicado porque se vuelve muy público y entonces, luego dicen, ay, pero es que no, este, ¿de qué va a hablar? Tengo muchísimos proyectos de qué hablar, o sea, tengo que hablar, puedo hablar de Corona de Lágrimas, de Nosotros Hacemos Mejor, el 20 de octubre se estrena una serie de las villanas que hice para una, a una, una plataforma en Estados Unidos, estoy haciendo muchas cosas como productora, mi primer proyecto como productora, también ya se vendió y se estrena en octubre, en esta misma plataforma, en Canela TV, entonces hay muchísimo de qué hablar. Entonces, yo entiendo que definitivamente, pues el espectáculo, pues a veces te llama más la atención, como esas cosas del corazón y del amor, pero ustedes...